Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vente y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Es como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra